El rol subsidiario del Estado es el que permite que la sociedad civil pueda desarrollarse. Erradicar esta idea del Estado subsidiario y la reemplazar por un Estado social. El Estado se convierte en un sociedano de Dios. Estado solo de operar donde el mercado no funciona o funciona mal. ¿Un Estado solidario? ¿Un Estado pequeño o derechamente grande? ¿Un Estado más fuerte? Esas preguntas, desde antes del estallido social y la pandemia, se venían repitiendo en la discusión pública. Pero esos dos eventos, más el proceso constitucional que ya está encima, han puesto esas interrogantes como algunos de los ejes centrales de lo que será el debate en la Convención Constitucional. Pero a diferencia de otros temas constitucionales más clásicos como el régimen político, el destino del Tribunal Constitucional o posibles reformas a los órganos autónomos, la discusión sobre el modelo de Estado y el rol que tendrá este en la sociedad atraviesa todas las aristas del debate sobre la nueva Carta Magna. Y en ese sentido, varios ya han tomado postura. Mientras algunos califican al actual Estado como subsidiario y creen que este debe mantenerse así, otros plantean que el Estado debe ser más social y solidario. E incluso se ha dicho que pueden convivir ambos conceptos en la nueva Carta Magna. Pero, ¿qué significa que un Estado sea subsidiario? En la actual Constitución, eso no está estipulado, al menos de forma explícita. No hay ningún artículo que hable del principio de subsidiariedad. Para expertos y expertas, la subsidiariedad en la actual Constitución se entiende luego de interpretar algunos artículos, como el 1, inciso 3º de la actual Carta Fundamental, que habla de los grupos intermedios y el artículo sobre derecho a asociaciones. El concepto, que se extrae de la doctrina cristiana, fue adoptado por Jaime Guzmán, uno de los redactores de la Constitución de 1980, y también por Enrique Ortúza, abogado que le dio su apellido a la comisión que redactó la actual Carta Magna. Por otro lado, hay quienes proponen avanzar hacia un modelo de Estado donde la solidaridad sea el principio rector, y no la subsidiariedad. Países como Alemania han definido que su modelo de Estado es uno social de derechos. Con esto se establece un rol solidario de parte del Estado, y que pretende ayudar en temas donde el ámbito privado no pueda hacerlo. Yo parto de una premisa que cuál de los modelos que conocemos permite mayor pluralidad en el sistema político chileno y en el sistema social. Parto de la premisa que la subsidiariedad no lo ha permitido. De partida, muchos proyectos que tenían carácter social fueron declarados inconstitucionales en el proceso político o en el tribunal constitucional. En fin, estamos hablando de que el principio subsidiariedad no permite esa pluralidad. Escrevo por completo y llevo años intentando que alguien me explique cuáles serían aquellas sentencias del tribunal constitucional que habrían impedido las reformas sociales que se buscarían en razón de una barrera llamada principio subsidiariedad. Y la verdad es que no las hay. Asimismo, hay quienes postulan que para cambiar el rol del Estado también es fundamental definir otro modelo en la nueva Constitución. En principio, que se establezca un Estado que sea garante de derecho, un Estado social de derecho, lo importante va a ser la concreción de ese principio en las reglas e instituciones, en los principios que se establezcan. Por ejemplo, si es que eso implica o no implica que se reconoce la posibilidad de que los particulares y la sociedad civil aparezcan y tengan roles protagónicos en la salud, en la educación y en las pensiones, si no es incompatible, a mí no me parece en principio algo tan problemático. El asunto está en que si la Constitución no cambia de manera explícita, consagrando de otra manera el rol del Estado, es muy probable que los órganos que tienen el deber de interpretar la Constitución sigan manteniendo la interpretación previa. Por eso yo apostaría, porque creo que las demandas sociales solo se pueden recoger considerando un rol del Estado diferente, es que la Constitución tiene que decir, por ejemplo, que se establece un Estado social y democrático de derecho y dando énfasis justamente al principio de solidaridad. Con todo, está claro que este será uno de los temas que más debate traerá en la Convención Constitucional. ¡Gracias!